Acaba de ver un gatito que parecía un perro Yo sé, es muy raro, pero básicamente la chica está sentada con su gato Y el gato está como si fuera un perro Esa es la cuestión Es bastante divertido, no sé, nunca había visto un gato así Pero pues vamos a ver si me hacen estas fotos, vamos a ver qué pasa Hola, ¿cómo estás? Mira, me presento, mi nombre es Sebastián Moreno Yo soy fotógrafo, yo hago unos videos para internet Donde fotografío gente con mucho estilo, básicamente Y me pareció muy divertido, muy bonito lo del gatito Dije que era un gato que parecía un perrito No sé si se me aceptó unas fotitos Claro que sí Sí, 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 ¿de dónde eres tú? De Ucrania Bueno, chévere ¿Les puedo tomar la primera fotito? ¿Sí? ¿Cómo se llama él? ¿Sausín? ¿Sausín? ¿Crees que esté inquieto por mi perrita? Ella está observándola Solo la está observando ¿Le puedo poner un micrófono? Básicamente en estos videos yo hago un par de preguntitas Con permiso ¿Será que guardamos a Chloe? Bueno, pues de momento están bien No, no están bien Chloe, ven, ya ¿Tú cómo te llamas? Miroslava Miroslava Bueno, ¿a qué se ve un gatito que parece un perrito? Pues mira, resultó que yo estaba viajando por Perú Y nuestros caminos se cruzaron Y como yo estaba viajando Como que él mostró su alma viajera Y de ahí empezó a viajar conmigo ¿Cuánto tiempo llevas acá? En Bogotá unos cuatro días Ah, ¿no llevas mucho? No, pero en Colombia un mes y medio Un mes y medio, bueno, bonito ¿Y si le ha gustado? La verdad que sí Es muy bonito Un país muy bonito Con una gente muy agradable ¿Cómo se llama el gatito? Sausín Sausín y Miroslava Oiga, qué chéveres esos nombres Y yo todo básico, Sebastián ¿Cómo hace el gatito para ir al baño? Como yo no podía llevar tierra, ¿no? Para él, para que pueda hacer todo Entonces íbamos así paseando Y él tenía que hacer su huequito Y hacer ahí Pero en realidad fue súper fácil Él mismo me enseñó que él podía hacer eso O sea, él hace en el pasto Bueno, intentamos buscar como más tierra Para que él pueda rascar ahí Y hacer un huequito ¿Lo compraste o lo rescataste? Lo rescaté Estaba solito en un camino En unas condiciones bastante malas Estaba mojado Tenía bichitos Para nada bonito, diga No No, es que generalmente No, lo mira Ay, no, que sí Ustedes están viendo esa perrita que está Esa perra hermosa Esta es la foto de cómo estaba Chloe antes Cuando ya nosotros la rescatamos Y ya ahorita es una perra que detesta el pasto Tú me dices que viajas mucho, ¿no? Tú tienes como tal en alguna ciudad Tu casa Actualmente la verdad que no tengo un lugar Pero creo que el lugar está en uno mismo Eso está hermoso Y la decisión fue muy difícil Porque hay muchos miedos Y yo también los tenía Pero una vez solté los miedos Es cuando empecé a viajar Compré el billete Y dije, ah, ya Me voy Y veo lo que pasa Yo siempre le he querido preguntar algo A una persona que viaje mucho ¿Te has enamorado en algún país? La verdad que no me he enamorado También porque no me he permitido Porque yo sabiendo que estoy moviéndome todo el tiempo Como que para mí no tiene sentido ilusionar a alguien Porque me voy a ir O sea, tú misma dices como No, puedo lastimar a esta persona Así es Quizás en el momento que yo esté más estable Entonces encontrar a la persona Ojalá Tan bonita De pronto le salgan varios pretendientes en este video Ojalá No, pues ojalá ¿Y el qué idioma habla? Normalmente hablo con él en catalán ¿Hablas en catalán? ¿Cómo le dirías que se deje tomar una foto en catalán? Deja de hacer una foto Deja de hacer una foto Si me salió Parecido un poquito Parecido Oye, me olvidó el nombre Miroslava Miroslava, perdóneme Mío también es difícil, Sebastián Yo no me quiero ir sin que usted diga Es que me gusta aprender varios idiomas ¿Usted puede decir Hoy me tomó fotos Un fotógrafo con mucho estilo En ucraniano? Eso es uno impresionante Me sentí internacional Y bueno, un videíto más estilazo Se encontró el día Oye, hágame el favor Impresionante ese gato peruano Un gato viajero Un gato impresionante A Chloe no le gustó mucho el video Porque le tocó quedarse aquí Ya saben, si les gustó el video No olviden compartirlo Darle like Y hombre, váyase de viaje Con su perro Con su gato Con su pollito Con su marranito No sé, con cualquier cosa Pero váyase de viaje Eso está lindo, oiga Ya saben, si les gustó el video No olviden compartirlo Darle like Dios los bendiga, chahita Gracias por ver el video